El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Aldemar Acosta, se refirió a la captura de una ciudadana nacida en la República Checa y quien tenía antecedentes en ese país por varios delitos. Una retención de una persona de nacionalidad checa, la cual se encontraba en la ciudad de Pasto. Esta persona se encontraba en la ciudad de Pasto como una persona en situación de calle. Al ser frente a los controles que se realizan con migración, esta persona es identificada y luego de ser identificada vamos frente a la seccional de investigación criminal y podemos establecer que esta persona tiene una notificación roja de Interpol. El coronel además informó que esta ciudadana tiene notificación roja de Interpol debido a la difusión de noticias alarmantes en ese país de Europa. Al poder verificar, esta persona es solicitada por numerosas intervenciones, bueno, es solicitada, perdón, por el delito de extorsión y difusión de noticias alarmantes en la República Checa. ¿Qué hacía él? Tuvo 42 casos en los cuales exigía dinero, especialmente a diferentes instituciones checas como bancos, aeropuertos, empresas privadas y la empresa de ferrocarriles, donde decía que si no accedían a sus pretensiones, colocaría artefactos explosivos. Esta persona ya fue puesta a disposición de la Dirección de Investigación Criminal en la ciudad de Bogotá.